La banda de concierto, nosotros le extendimos una invitación a que celebráramos juntos. Hoy, 22 de noviembre, el día de Santa Cecilia y el día del servicio de banda. Y también es el día y el aniversario número 50 de la División de Ingenieros. Y dada esta situación y la necesidad que nosotros comprendemos de recuperar y levantar o recomponer las relaciones en esta comunidad, en la calle Santo Domingo, es que extendí una invitación a todos aquellos que habitan y conviven desde hace muchos años. Creo que la conversación que he tenido con ellos tuvo una recepción extraordinaria. Y así también ha sido una oportunidad para conversar, para establecer estos vínculos que creo tan necesarios, seguir cultivando, acrecentando, para que mejore esta relación. Bueno, primero agradecer la invitación. Segundo, yo creo que las palabras quedaron dichas. Aquí tenemos que avanzar en conversación, en diálogo, para generar comunidad. Somos vecinos. Debemos avanzar en una lógica comunitaria, de compartir espacios y de trabajar como vecinos. Yo creo que es fundamental que se conozca también lo que hace esta división, que efectivamente la División de Ingenieros tiene un rol y una importancia a nivel nacional y que para nosotros era muy importante que los estudiantes comprendan eso. En primer lugar, pues, el agradecimiento por la invitación, esta invitación que nos acerca, que nos une, que nos vincula en este territorio específico donde prestamos nuestro servicio, nuestra misión. Así que, unidos a este aniversario de los ingenieros, pues ha sido un motivo especial para integrar la comunidad y ese debe ser el sentido de todas las instituciones y en esta búsqueda de rehacer las confianzas, pues con mayor razón. Yo aquí en el kiosco, yo solamente llevo 43 años, empecé en el año 79, pero el kiosco era más antiguo todavía porque lo trabajaba mi abuelo. Estoy muy contento, muy feliz. Sí, si algún día hicieran otra cosa, igual estoy dispuesto a venir. Me encontré muy fabuloso, el ambiente muy cordial y, sí, muy, muy halagado por haber mis padres, por haberse invitado.